Xochitl Gálvez habló del tema de Guerrero. En el tema de Guerrero, me llama la atención que el presidente esté más preocupado por los bots, que esté más preocupado por las redes sociales que por lo que está pasando en Guerrero en este enfrentamiento y que reconozca que ha dado instrucciones al ejército de no enfrentarse con los delincuentes. Por eso los delincuentes ya le tomaron el pelo al gobierno en el sentido de que hacen lo que quieren con absoluta impunidad. Y queda la pregunta, ¿en esas zonas del país se van a poder instalar casillas y la gente podrá ir a votar libremente? Pregunta.